¿Qué es? Queremos saludar con mucho gusto y darle la bienvenida a este espacio a Rodrigo Cornejo. Él es maestro en seguridad pública y políticas públicas dentro del espacio que tenemos con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y queremos platicar con él sobre esta ruptura de la hipótesis del perfil del joven Thomas Matthew Crocs, quien atentó contra la vida del expresidente estadounidense Donald Trump. Rodrigo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Aarón y Alejandra? Un saludo a todos los radioescuchas y muy buenos días. Muy buenos días. Rodrigo, pues te damos la bienvenida y bueno, pues primero, ¿qué hay que decir, qué hay que saber de este joven de 20 años? ¿Qué antecedentes tenía? Y bueno, ya para ir construyendo el perfil y bueno, más o menos, ¿qué es lo que ustedes como analistas pueden agregar? Claro, mira, normalmente cuando hay atentados de violencia política en Estados Unidos, el perfil que se trata de hacer del atacante tiene que ver con la religión que practica, tiene que ver con el grupo cultural o el grupo étnico al que pertenece, e incluso tiene que ver con si tiene antecedentes políticos o no los tiene. En este caso, este atacante no se parece al perfil típico de los atacantes que tienen motivos políticos en Estados Unidos, que normalmente es algo que se cuenta como si fueran los atacantes, por ejemplo, inmigrantes o musulmanes o gente muy religiosa. Este atacante es parte de un grupo étnico muy, muy, muy grande y muy mayoritario en Estados Unidos, que es el grupo Andeosajón, que son protestantes y aparte era un joven que no estaba radicalizado políticamente. El atacante que tenía más o menos unos 20 años había sido parte del Partido Republicano, estaba registrado para participar en los procesos del propio Partido Republicano, que es el partido que registra o que postulará muy pronto a Donald Trump como su candidato. Y recientemente, hace poco tiempo, antes de que él cometiera este atentado, este intento de magnicidio, había hecho una donación pequeña, pero una donación a fin de cuentas, a una organización que impulsaba a candidatos demócratas, que es la izquierda estadounidense. Así que este perfil de un radical que no tiene muchos motivos más que el político, el religioso, se rompe un poquito porque es parte de las grandes mayorías que incluso apoyan o normalmente apoyarían a Donald Trump. Y que el arma con la que utilizó, más bien el arma que utilizó para perpetrar este ataque, es una de las armas que son defendidas por los grupos que defienden la portación de armas en Estados Unidos, porque es un rifle de asalto. Es un arma que se llama AR-15, que es un rifle que en México lo conoceríamos como arma de uso exclusivo del ejército, por el calibre, por el poder que tiene. Así que estas primeras características nos dan a entender que no es esa clásica clasificación, ese clásico estereotipo de que solamente la gente que está en las orillas, en los bordes de la sociedad y que están radicalizados, son los que cometen este tipo de actos. Estamos hablando de un gringo, de un estadounidense nativo, Aglosajón, del cual es un joven de 20 años y bueno, pues esto viene también a dar un giro, una discusión pública sobre la portación de armas en Estados Unidos, la libre compra de los artículos bélicos. Es correcto, es una paradoja que aparte de ser, aparte de formar parte de ese grupo que mayoritariamente apoya a Trump porque se siente desplazado por las minorías, también haya sido el derecho a portar armas, lo que haya hecho factible que hubiera un ataque de este tipo. Más allá de las evidentes fallas de seguridad que hubo en el equipo que rodeaba a Donald Trump en ese día, no hubiera sido posible que alguien usara un rifle de esas características si la Asociación Nacional de Rifles, que es una de las que más fuertemente apoya a Donald Trump en este derecho de portar armas y que Trump les ha reciprocado ese apoyo, haciéndolos parte de su proyecto político. Si eso no hubiera pasado, si no hubiera sido parte del panorama político en Estados Unidos, no hubiera sido posible este magnicidio. Y también vale la pena ponerle mucha atención a que en este tipo de atentados, por ejemplo, yo hablaba hace poco de las bombas que fueron puestas en el Maratón de Boston, generalmente conocemos las redes sociales, el perfil, los manifiestos, mucha información privada del atacante de manera muy rápida, y probablemente no la hemos conocido, incluso en este caso, y no se habla tan abiertamente de un motivo, porque puede contradecir un poco la lógica o lo que los medios de comunicación han buscado explicar en medio de un país que está lleno de tensiones raciales, lleno de tensiones económicas. Es muy probable que el atacante haya sido originalmente un apoyador de candidatos republicanos y que se haya radicalizado, o al revés, que haya sido un atacante que esté politizado y que crea que ninguno de los dos espectros del sistema político estadounidense le satisface. Eso casi siempre se hace público muchísimo, porque los medios de comunicación en Estados Unidos así lo hacen, y en este aspecto es muy probable que se esté guardando esa información o no se vea conocer, porque la elección ya viene pronto, es en noviembre, es el 5 de noviembre, y eso podría influir dándole aún más un vigor o una fuerza a Trump que no tenía anteriormente. Sí, porque como esto no se explica de manera sencilla, como una persona que practica una religión que es distinta a la mayoritaria, que es parte de un grupo étnico minoritario, pues tampoco podemos entenderlo tan fácilmente, y eso ha dado pie incluso a hipótesis tanto de quienes apoyan al candidato Joe Biden como de quienes no lo apoyan, de que esto podría ser un montaje, por ejemplo, de que hay elementos de información que no encajan en la explicación usual y que por lo tanto o el servicio secreto estadounidense es cómpice de esta falla de seguridad o ellos mismos lo provocaron. Lo que creo que vale la pena decir es que cuando la seguridad funciona no se nota, y obviamente cuando la seguridad no funciona pasan cosas como las que sucedieron, pero lo que sí podemos decir es que ya casi nadie en Estados Unidos públicamente se atreve a mencionar la hipótesis de que este atentado no haya sido verdadero. Ya lo reconoció el presidente en funciones de Estados Unidos y casi todos los medios, o yo diría todos los medios grandes o masivos de comunicación, más bien en la base simpatizante de Trump, lo que les deja a ellos la duda o probablemente la hipótesis que ellos barajan es a qué grado, si es que lo es, es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual cómplice de que esto haya pasado. Pero esto también de nuevo es síntoma de que la base simpatizante de Trump siempre es como mucho más proclive a creer estas teorías, pues sí un poco de la conspiración, pero lo que es un hecho es que en la memoria reciente no tenemos un ejemplo de un fallo de seguridad tan grande en una candidatura presidencial. El último antecedente de esta magnitud fue el asesinato de Kennedy en los 60. Y de nuevo también no se tenía mucha idea de quién era el tirador y después se respondió esa pregunta mucho tiempo después, viendo que sí había una motivación política. Este intento de asesinato definitivamente es político, quienes intenten hacerlo ver como el intento de asesinato de una persona que no estaba bien o desequilibrada, pues evidentemente ignoran que un magnicidio siempre es político, independientemente de quien lo realice y de su estado mental. Ya lo sé. Sí, es algo que todavía hay que analizar. ¿Y qué seguiría después de esto, Rodrigo? Digo, a pesar de todas estas características, ¿qué es lo que debería al menos la autoridad correspondiente hacer? Yo creo que deberían revelar la información del caso lo más pronto posible, porque si no se va a contaminar muchísimo la discusión pública. En Estados Unidos hay una tradición que se le llama, tradición política, que se le llama la sorpresa de octubre. En octubre, faltando más o menos un mes para las elecciones en Estados Unidos, casi siempre se revelan datos de los candidatos que cambian el ritmo o el curso de la elección. Esto pasó, por ejemplo, en la última elección de Trump contra Biden, cuando se revelaron los casos que había en contra de Donald Trump por presuntos fraudes o sustracción de documentos secretos, e incluso cuando Trump ganó por primera vez con todos los correos electrónicos que se filtraron de la campaña demócrata y de Hillary Clinton. Yo creo que si las autoridades no son abiertas y transparentes con el perfil del atacante y con la información que tienen a la mano de esto, probablemente esa información vaya a ser filtrada en octubre rumbo a la elección y tendremos la tradicional sorpresa de octubre y lo que ahora mismo podemos prever es que esto beneficia netamente a Donald Trump. Si bien que lleva una ventaja fuerte y Joe Biden sigue sin atender los llamados de su propia base simpatizante de bajarse de la candidatura, pues yo creo que es seguro que, cuando menos aquí en México, tenemos la certeza de que quien va a gobernar Estados Unidos va a ser Donald Trump con todo lo que eso implica para nuestros paisanos y para nuestro país. Muy bien, Rodrigo. Te agradecemos mucho por la información y estaremos al pendiente contigo para más detalles de este tema. Muchísimas gracias. Un saludo a todos en Sonora y en todo México. Igualmente para ti. Hasta luego, Rodrigo. Buen día. Hasta luego. Muy bien. Continuamos. Son las 7 con 42 de la mañana. Ahora vamos a una pausa y regresamos en un momento.